¿Qué significa FAFO? Esta abreviatura resume mucho de lo que pasa en estos tiempos que vivimos, en los que algunas personas se comportan de maneras tan irracionales que verdaderamente parecen sufrir de graves casos de estupidez. Para esas personas se creó el FAFO, que es una forma corta de F*** around, find out, que se puede traducir al español como Andas f***ando, te das cuenta. Esto es ridículo. Describe la conducta de personas que realizan actos inadecuados o delictivos, y luego tienen que experimentar las consecuencias negativas de lo que han hecho. Para poner un ejemplo, si vandalizas o saqueas una tienda, y luego la policía te arresta, puedes llorar todo lo que quieras, pero deberás responder por los delitos que cometiste. El término se empezó a usar a comienzos del siglo XXI, y sus primeros indicios datan del año 2004. Entonces, ya sabes qué significa FAFO. ¿Quieres apoyar mi trabajo? Únete y accede a contenido exclusivo. Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, deja un super thanks, o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarco, y te espero en un próximo video. Sayonara.